Hola chicos y muy buenas, este video es un poco especial y además creo que no es para todos vosotros, o sea los que el 99% de vosotros que sois fotógrafos, que lleváis años siguiéndome, sino que se me ha ocurrido hacer un video para los principiantes, así que si eres principiante, si eres parte del 1% que ahora han encontrado el canal y ahora se han comprado una cámara y quieren empezar a aprender cosas, este video es para ti. Pero si no eres parte de este grupo y te gusta este video, compártelo con la gente que tal vez conoces, que acaban de comprarse una cámara y están chocando contra todas las verdades y mentiras de la fotografía. Así que, siento si el 99% de mi público pues no está directamente interesado en esto, pero hay que hacer contenido para todo tipo de audiencias y hoy se me han ocurrido varias cositas, varios errores que cometen los principiantes, así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Bien, el primer fallo que hace la gente cuando se compra una cámara es empezar a hacer fotos en automático, pero bueno, aparte de esto, dejan que el flash aparezca, o sea que salte el flash de la cámara y hacen fotos con flash. Con este tipo de flash no tiene ningún sentido hacer fotos, mejor haz fotos sin flash, aunque salgan un poquito peor, pero vas a aprender a utilizar tu cámara mucho mejor y tus fotos te van a salir mejor, así que no uses el flash integrado. Error número 2, la gente que se compra una cámara reflex quiere empezar a aprender y tal vez llegan a información un poco más antigua en la que pues te aconsejan a enfocar manualmente, porque dicen que los fotógrafos profesionales enfocan manualmente. Eso tal vez ha sido verdad hace X años cuando el enfoque automático de las cámaras no ha sido tan bueno o no ha funcionado tan bien, pero lo que prácticamente hace la gente cuando se compra una cámara reflex, ya que han visto en vídeos, en películas que la gente, que los fotógrafos hacen así, pues empiezan a enfocar en modo manual. Y entonces me escriben muchos mensajes preguntándome, oye Julián, he empezado a enfocar de forma manual para que mis fotos sean mejores y me salen desenfocadas, ¿qué hago? Ok, para esto tengo un vídeo en el que lo explico, aquí te dejo el enlace, pero sin entrar en mucha profundidad en el tema, simplemente use el enfoque automático porque es muchísimo mejor. Estas cámaras ya no están hechas para enfocar manualmente en fotografía normal, así que si acabas de comprarte una cámara, simplemente usa el enfoque automático y olvídate del resto. Error común número 3. Comprarte un montón de accesorios que ves por Amazon y por Ebay. Sí, es verdad que yo también hago vídeos, muchos vídeos en los que recomiendo ciertos productos de Amazon, por ejemplo, ciertos accesorios que son muy prácticos, muy útiles, a muy buen precio, pero eso es para gente que sabe lo que necesita. Ahora, cuando te compras una cámara, o por lo menos a mí me pasó esto y he visto que a otras personas les pasa lo mismo, empiezas a comprarte cacharros que no te sirven para nada. Ahora, que si parasol para este objetivo, porque no viene con parasol, funda para tal, funda para cual, luego un accesorio para no sé qué, no sé cuál, son cosas que no necesitas, pero aparte de esto, te distraen de lo importante, que es hacer fotos. Así que, espera un tiempo para educarte bien y entonces decidir lo que realmente necesitas y lo que merece la pena, gastarte un poquito de dinero en ello. Y muy parecido es el error número 4. No te compres concretamente objetivos solamente porque los has visto baratos por internet. Eso no es buena idea si no sabes cómo funcionan los objetivos, para qué sirven y si realmente necesitas este tipo de objetivo. Un caso real, que me ha pasado a mí, nada más comprarme en la cámara, vi unos objetivos Tamron, que Sigma tienen los objetivos equivalentes, por 150 euros nuevos. Y es el que pasara, un 70-300. Bueno, está bien para ciertos casos, pero yo me lo compré para bodas y no tenía ningún tipo de estabilizador, por lo cual lo usé un día y lo devolví. Ahora, mucha gente pensaría que el error está en sus habilidades y se quedarían con este objetivo que no sirve para mucho. Igual le sirve a gente que hace fotos de aves, por ejemplo, de día, sí, pero de noche, de tarde o en interiores. No te sirve de nada. Es un ejemplo de cómo yo he cometido este mismo error de comprarme un objetivo solamente porque es barato y porque me parece muy guay tener más objetivos, como los fotógrafos profesionales que tienen una maleta y llena de objetivos. Ahora yo también me voy a comprar uno de estos. Pues no, esto es un error grandísimo. No lo hagas, usa el objetivo que trae tu cámara, porque lo tengo por aquí. Yo mismo suelo utilizar el 18-55 milímetros. Es un objetivo que mucha gente no aprecia, pero si sabes utilizarlo, te puede ayudar a crear imágenes muy buenas. Da igual que sea de los baratos, del kit o lo que sea. O sea, no menosprecies tu equipo actual solamente porque ves a otros con otro tipo de equipo. Y error número 5. Sí, he intentado hacer este video súper corto, pero voy bastante conciso. El error número 5 consiste en lo siguiente. Cuando empiezas a ver fotos guay de fotógrafos famosos, muchos de ellos usan flashes, entonces tus fotos no salen tan bien porque eres novato, porque no te pueden salir bien las fotos, nada más empezar a hacer fotos. Y lo primero que te entra en la cabeza es, necesito un flash. Un flash va a transformar mis fotos. Con un flash voy a hacer estas fotos épicas como en las revistas. Y esto es un engaño. O sea, no te compres un flash antes de saber cómo utilizar tu cámara, porque no va a mejorar tus fotos, sino lo contrario, las va a empeorar. Y lo vas a tener mucho más difícil. Vas a tardar muchísimo más en entender cómo funciona tu cámara. Así que, date X tiempo para aprender a utilizar tu cámara bien, de verdad. Hasta que llegues al punto en el que sabes lo que haces al 100%, y entonces, si tú ves que necesitas un flash, cómprate un flash. Pero no vayas a por el flash, porque ves a algunos profesionales que hablan de flashes, de ventanas, de softbox, de no sé qué, de no sé cuál. No es esto lo que va a transformar tus fotos. Ten paciencia. Estos han sido los cinco consejos, pero si puedo añadir algo más, chicos, es enfatizar un poquito más en lo último que he dicho. Ten paciencia. Nada, nada lo vas a conseguir en cuestión de dos días, o dos semanas, o dos meses. Vas a necesitar tiempo. Y este tiempo te va a pulir, te va a enseñar. Vas a enfrentarte a diferentes situaciones difíciles que no vas a saber cómo solucionar. Y te van a salir fotos malas, pero esta es la forma de aprender. Así que ten paciencia. Si acabas de comprarte una cámara, ten paciencia. Haz muchas fotos. Piensa en todo lo que estás haciendo. Y te aseguro que después de un tiempo, vas a aprender a hacer muy buenas fotos, pero de la forma correcta. Sin perder tiempo y sin perder dinero sin sentido. ¿De acuerdo? Y ya que tengo una o dos ideas más de consejos de este tipo, vamos a hacer una encuesta. Haced clic aquí arriba para decirme si queréis que haga una segunda parte de este video con otros consejos y otros fallos que veo que los fotógrafos principiantes cometen. Si más de 50% dicen que sí, haré otro. Pensaré en otros fallos que se cometen y haré otro video. Pero mientras tanto, os dejo la encuesta para votar. Y además, os dejo por aquí dos videos para principiantes que pueden ser muy prácticos para todos vosotros que estáis empezando. ¿De acuerdo? Esto ha sido todo para hoy, chicos. De mi parte, espero veros dentro de muy poquito en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao.